Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos, otra vez en Estéreo. Hola Sol, ¿cómo estás? Muy bien Bobby, hoy una noche con puro rock and roll, con la Berizó. ¡Gracias por ver el video! 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 es en el rock desde el instrumento, no desde el tango. Claro, claro, claro. No tiene influencias, o sea, si bien siempre aparece algo del tango, la idea es tomarlo como un instrumento y procesarlo y que aparezca ahí, digamos, con distorsión y con guagua y con marshall y todo eso, y es una banda de rock típica, pero bueno, tenemos el bandoneón como... Muy bien, Antiescéptico, este es tu tercer disco. Sí, tercer disco. Y acá tengo Laberizo. Laberizo, sí. Estos se hicieron como seis. ¿Cuántos discos llevan? Y estamos por el quinto. Contando ese, este sería el quinto, que es el primer disco en vivo, que fue lo que grabamos en el Luna. Sí, viene con DVD. Es un disco con DVD. Y ahora en esta semana está saliendo el disco de estudio que se llama Historias, así que esperando este próximo disco, que ya está todo listo para que salga. Y es producción independiente siempre. Sí, nosotros somos una banda independiente. Igual, viste, es una palabra rara. Es la que hay. Es la que hay, porque viste que después debate, el público debate son independientes, no son independientes. ¿Qué banda fue independiente? Creo que ninguna banda fue independiente a lo que cree el público. En realidad vos sos independiente si haces lo que, o sea, que nadie te diga lo que tenés que hacer. Claro. Lo que firmás es que te distribuyan el disco para vos no, no seguir llevando el disco a todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Te desligás de todo el trastorno de cargar el disco, llevarlo, dejarlo. Exactamente. Por ese motivo nosotros consideramos una banda independiente. De todas maneras en los años 80 que se empezó a usar esta forma de editar independiente, porque hasta ese momento era muy difícil grabar, editar, distribuir y todo eso. En los 80 ya me acuerdo que había bandas de grafiteros, unos ratones paranoicos empezaron pintando grafitis, y había una que se llamaba Fife y autogestión, que era la palabra rara autogestión, que fue lo que después fue la música independiente. ¿Qué ventajas tenés con eso? ¿Artísticas? Sí, lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que es que alguien te diga lo que tengas que hacer, así que no me entendés. ¿Cómo surge la banda? ¿Se conocían? ¿Se buscaron? ¿Se encontraron? La banda la armo en el 97, 98 y en aquella, hace mucho ya, poníamos, yo ponía aviso en segunda mano, ¿te acuerdas de segunda mano? Sí. Y iba buscando gente y me encontraba con cosas muy raras y hasta que bueno, no, no, después nos fuimos, me cruzo con él por el barrio. Y somos todos de Avellaneda y no nos conocíamos, ¿viste? El aguante que tiene, hay como mucha gente detrás del decorado. Sí, íbamos así siempre a todos lados. Con la camiseta puesta. Así íbamos a todos lados, ¿eh? Así van a todos lados. Somos todos los que la burlamos. ¿Y atrás de qué iban, por ejemplo? ¿Qué los unía musicalmente? Y no, nada, o sea, era, va, yo cuando entré lo que me convenció fue que, o sea, era un proyecto serio, digamos, de salir a tocar y hacerlo nuestro y salir a tocar, ¿viste? Sí, o sea, porque por ahí, nada, hay bandas que se juntan a tocar y no, no sé, nosotros teníamos la misma idea. Este, y por mi parte fue ese el convencimiento, digamos. ¿Influenciados por? Mirá, nosotros somos una banda mezclada. Yo en realidad soy muy cancionero. A mí siempre me gustaron, por elegirte dos, te lo divido en dos, por un lado Calamar o con su época de Rodríguez y, y te lo dije antes, Los Ratones. Sí. Me gustaron mucho. ¿Vos componés siempre? Sí. ¿Vos sos el compositor? Escribo las letras y después, bueno, ellos que escuchan quizás algo más, más heavy, ¿viste? Entonces se arma de una canción. ¿Vos sos más heavy? Yo fui mutando igual. Claro. Los chicos son más heavy. El resto es más heavy, él está en el medio, diríamos. Yo fui de, por ahí, tenía una época que cuando vinieron los Stones, ponele, en el noventa y pico, era, escuchaba los Stones nada más. Después fui mutando a través del tiempo y, bueno, ahora escucho mucha más música. Más pesada quizás también, pero, este, sí, hay una mezcla media rara. En la gira me vuelven loco. Sí, 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 ponemos una canción. No, se van caído más. ¿Y en el interior les va bien? ¿Te las giras? Sí, sí, soy delicado. La verdad que sí, la verdad que sí, venimos de... Como un grupo, perdón, un grupo muy joven lo siguen a ellos. Sí. Ah, pensé que es joven a nosotros. No, pero las nuevas generaciones... Todo el mundo es joven, menos dos o tres que están en la tele, los demás son todos jóvenes para mí. No, pero me imagino que se encuentran ahora en un momento donde editar es, no digo más fácil, pero se accede a la edición del disco, digamos, cualquiera con un pro tool hace un disco. Sí. Cuando lo mostrás, la aceptación no nos acaba por parte de la gente. Claro. ¿Ustedes notan que en este momento están en algún cambio o están siguiendo una línea que vienen... No, nosotros siempre tratamos de que cada disco vaya haciendo un giro. Yo escuché este nada más. Claro, escuché este es una mezcla de todos los discos. Claro. Creo que Historias, que es el disco que está saliendo ahora, pega un giro de Estuvo el Tano Marcielo en las violas, o sea, dándole una mano. Sí. Lo grabamos con Álvaro Villara, que también, o sea... ¿Qué grabaron? ¿Era Basta? Sí. Sí. Y el giro fue bueno en lo musical, en la composición. Está bueno ir corriéndose, ¿viste? Me parece que si no se torna aburrido. Aparte como que vas evolucionando también, ¿viste? Por eso, por eso. Vos empezás haciendo algo y bueno, lo vas... Es lo que te decía de que por ahí vas escuchando una cosa y después terminás escuchando otra y eso lo vas volcando a lo que hacés también, ¿viste? Entonces, ¿vos cómo te encontrás en este ámbito del rock? ¿Te aceptan directamente? ¿Hay reticencia? Sí, pero el rock es el que más nos acepta, porque en el ámbito del tango y del folclore cuando nos escuchan esta fusión, no. O sea, ojo, el tango, sí. De hecho, ahora vamos a tocar en el CCC en un ciclo que es de tango. Se llama Tango de miércoles y nos invitaron a tocar y es una novedad también eso, que acepten a una banda así, como tango. Pero sí, ahí estábamos. O sea, a la gente le resulta raro ver a un cantante con el bandoneón. ¿Vos venís del rock? ¿Vos escuchabas rock? Sí, yo escuchaba rock. ¿Qué? A CCC, por ejemplo. Ah, ah. Pantera. Cosas. Hay que saltar de ahí al fuelle, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte es re jodido ese instrumento, ese aparato. Ese instrumento es jodidísimo. Igual es tramposa mi relación con eso, porque en realidad le pongo distorsión y lo hago funcionar como una guitarra, entonces como que nunca me salté. En realidad lo traje a mi mundo un poco. Sí, sí, bueno, bueno, pero hay que tocar. Aparte la posición en el escenario del bandoneonista, cantante, es bravo. Bueno, vos decías, después de El Negro... Sí, de Rubén Juárez, sí. Después de El Negro Juárez no hubo muchos que trascendieran cantando y tocando el bandoneón porque, digamos, con la viola te movés, saludas a las chicas, saludas a los amigos que encontrás con el bandoneón, estás... Yo me lo cuelgo para poder caminar. ¿Caminás con el bandoneón? Sí. Pero bueno, un toque, después ya me empieza a lastimar. ¿Cómo hacés esto? ¿Tocás de acá? Claro. Me cuelgo con una correa y nada, voy caminando y toco. ¿Y hacés con una mano tipo así, ponele? Sí, te lo puedo hacer. No lo hice nunca porque todavía no llevamos tanta gente como para que me sienta algo. Bueno, pero no importa. Tomá. Con un trago lo solucionás eso. ¿Y a quién te... hoy a dónde vas con eso? ¿Apas soportando para el rock más básico o tratás de abrir el espectro, digamos? Porque tenés una posibilidad genial. Tenés un instrumento que no se usa en ningún lugar del mundo dentro del rock. Sí, está buenísimo. Y bueno, tenés una banda de rock atrás, básica, una banda de un trío de rock. Sí. ¿Estás apuntando más para el rock o querés abrir la cancha? No, es rock, pero también como él. O sea, a mí me gustan mucho las canciones. Entonces, de repente, aparece una canción que es un huayno y se mete como tirado de los pelos, ¿viste? Ahí adentro. Claro. O sea, ya es un huayno que es medio boliviano con el bandoneón en el rock. Bueno, sí, a mí me gusta. Entonces empieza a pasar algo que ya no... Yo creo que cuando le empezás a buscar de qué se trata, la cagás. Es complicado. Yo digo, la canción está buena o es horrible, pero donde empezás que es rock, metía como... ¿Viste esos músicos? Bueno, vos tenés años en esto. Son músicos que dicen, es una cuestión de rock, metal, fusión. Loco, es una canción. Sí, la palabra fusión... ¿Te gusta o no te gusta? Es fea. Seguro. Bueno, yo me acuerdo cuando apareció Bob Marley. Sí, recuerdo en el siglo pasado que aparecieron los discos de Bob Marley. Los rockers más puristas tenían cierto grado de denigración. Bueno, este que hace siempre, hace el Ricky, Ricky, Ricky. Con el tiempo se metió tanto en el rock por los punks. Al reggae man lo amaba el punk. ¿Por qué los punk londineses querían al tipo que hacía reggae? Porque era el único más marginal que ellos en Londres. Eran tipos de gueto, eran tipos exiliados de Jamaica, que tocaban reggae, los punkis los subieron al escenario y nutrió todo lo que vino después en el rock. Mirá. Desde un lugar que nadie lo hubiese esperado, me imagino. No me grites eso. Vamos al corte, vamos a hacer un corte. Ok, ok, vamos a hacer un corte y seguimos con más rock aquí en Estéreo. ¡Gracias! 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 Que la tristeza se convierta en alegría y aquellas lágrimas en sonrisa y el que gobierne no gobierne en nuestra vida y por su pueblo, por su pueblo de la vida y como pueblo les daremos el ejemplo Porque nosotros merecemos magnésimo Poder respirar, poder respirar, poder respirar Poder respirar, poder respirar Poder respirar, poder respirar Poder respirar, poder respirar No hay una estrella Y me toca un deseo Ahí está La Berizo, amigos en vivo Aquí en Estéreo Sol Este bloque va a estar auspiciado, como siempre, por Telequino Muy bien, seguimos en esta noche a puro rock Aquí con La Berizo y también con Mariano Godoy ¿El nombre de dónde viene? Está bueno el nombre de la banda Antiescéptico Es un escepticismo nihilista, digamos Sí, sí Había una frase, un libro de Leopoldo Marechal La da en Buenos Aires Que dice Y nos gustó Hay que ir a Marechal, ¿eh? Sí Se habla mucho de vos Sí Y sí Hay que meterse a Leopoldo Marechal Mariano, ¿y cómo fue la experiencia de la Bienal? De la Bienal Buenísima Justo recién cuando hablaban de las grabaciones y la situación esta de ser independiente Yo me acordaba cuando nosotros hicimos el primer disco Fue una etapa de experimentación Para mí alucinante porque la limitación te generaba todo el tiempo romper ese límite De formas bizarras pero creativas todo el tiempo No teníamos nada Entonces era grabar el bandoneón con un micrófono de un teléfono pasado por un coso Con dos cablecitos, era una computadora Y todo eso generó como un sonido muy interesante Después vino una segunda etapa Que fue el segundo disco donde ya teníamos como un poco de plata para hacer las cosas más profesionalmente Entonces accedimos como estudios de grabación y cosas un poco mejores Pero con la presión de saber que uno está pagando y que cada minuto es... Entonces vas a lo seguro y grabás como se tiene que grabar una guitarra Grabás como se tiene que grabar un bandoneón Y esta etapa de la Bienal lo que nos dio es hacer esto Grabando en un estudio bueno pero con productores que les gustaba lo que hacíamos Y con el tiempo de experimentar en un estudio Volver a la primera etapa Y eso fue gracias a la Bienal que apoyó esto y nos dejó hacerlo Porque era el delirio de decir bueno Ahora que grabamos esta voz con un Neumann y no sé qué en tal estudio Pasémosla por un distorsionador de la cosa, viste Y arruinemos todo de vuelta Y sí, nos decían, viste O sea que la Bienal fue una experiencia buenísima Yo lo veo desde el punto de vista creativo Como que nos dio una libertad alucinante Que no pensábamos que iba a ser así Vamos a hacer algo con Antiescéptico Tenemos un clip, me avisan la producción Así que podemos ver un clip de Antiescéptico A ver Probando una guitarra azul Creciendo que esta era nuestra salida Casi nos olvidamos El artista elástico que hace cosas como... Y que está con los trenes Y que está con los trenes, sí Y bueno, lo filmamos ahí Nosotros queríamos tener una estética... En realidad primero lo queríamos hacer como en una especie de mercado de once O del abasto Pero se complicó Y bueno Y conseguimos lo de Regazzoni ¿Y la locación? ¿Fue acá en Buenos Aires? Claro, ahí en el taller de Regazzoni Ahí en el taller Ah, es el retiro Regazzoni es el que cuando ustedes van por Figueroa Alcorta Enfrente de la flor esa de metal Que hay unas estructuras, hay unas esculturas de metal Esas son de Regazzoni Ah, mirá Que está ahí enfrente en realidad Regazzoni Un genio Regazzoni Sí, es un genio Nosotros... Digamos como la propuesta... El videoclip lo propuso la Bienal también Hagamos un videoclip Bueno Y nosotros caímos con la idea de que justamente este tema Que guitarra suele ser el tema más fino Si se quiere que era de otra etapa de la banda Y queríamos darle un contexto más ruidoso Más parecido a lo que pasa en el disco este nuevo Entonces se nos ocurrió ir a ese lugar Que está lleno de cosas... El lindo lugar Oxidadas y... Eso Está la influencia del tango desde el bandoneón En la banda así como presente Está como desde lo... Desde lo que genera los conventillos Los nuevos conventillos Antes los conventillos generaban... Sí Los europeos, los italianos La mezcla de esas La mezcla de esas Y hoy la mezcla cambió Hoy vas al supermercado chino Y está el chino El boliviano, el argentino Y todo eso cambió Y nosotros decimos que... Son perdidos Queremos capturar esa decencia Está bien, me parecía Entonces Regazzoni nos pareció que estaba buena para representar Y... Yendo a la Berizzo Ustedes se nutren de... Vos escribís muy... Muy de acá Muy ciudadano Sí, sí, sí Muy urbano, digamos Y trato de que se entienda O sea... Lo más simple posible Hay una notoria influencia de... Todos los grandes autores de rock argentino Que hemos tenido De Javier Martínez A Juanse Andresito A mí me gusta todo lo... Lo nacional me gusta O sea, no todo Te quiero decir que... Me vuelco al rock nacional Me gustan los estonos O sea, todo bien Seguro, seguro Pero prefiero una canción Que pueda entender la letra Claro Que me haga sentir Que me haga llorar Que me haga reír Bueno, hablaba alguien con... Con una banda que se llama Panicat de Disco ¿Sí? Es una banda muy moderna De Los Ángeles Que escriben muy largo Para lo que es el rock habitualmente Dice que el rock Se escribe corto Sí, sí Fundamentalmente Y el pibe decía No, no, yo la verdad Que escribo largo Porque crecí escuchando rap Claro El tipo crecía escuchando rap Entonces para él Frases larguísimas Eran lo habitual ¿A vos te pasa eso, Rolo? ¿Vos creciste Escuchando tipos que escribían... A mí me gusta La canción que no repite Sí, repite un estribillo ¿Viste? Pero... ¿Viste qué te pasa? Me ha pasado a mí Al principio Que con cuatro renglones Hacía dos canciones O sea Pero está buena para mí Yo trato de hacer una historia De principio a fin Y que no repita ¿Sí? Va a repetir el estribillo Y hay canciones Que ni el estribillo repite Ah, está bueno Está bien Y vos, Ezequiel Como bajista Parte de la base De la banda Parte de la base Es difícil a veces Adaptarte a un tipo Que escribe Y la verdad Que ya hace muchos años Uno ya como hasta Lo estábamos hablando Con el Conde Que hace menos Que viene tocando Con nosotros Pero le decía O sea, vos vas a ver Que después empezás Como a predecirlo Un poco también Y empezás a enganchar Hasta A dónde va a ir él Con el tema Y a dónde va a terminar Y a dónde va a terminar Y es como que ya Después de tantos años Lo vas conociendo Pero sí Eso es algo Que nos han dicho Un montón de veces Pero para nosotros Ya es algo natural Siempre como él dijo Como le damos Tanta importancia A la letra Es como que Si la historia cierra Y lo que se quiso decir Está bien Eso es lo que más nos importa Y después lo demás Bueno Se van a tocar Un par más Ahí Los invito A unirse a sus compañeros Dale Como no Y nosotros Seguimos Escuchando rock Vamos a seguir Escuchando la Belisa Seguimos con Mariano Godoy Y te aviso Que Hay muchas maneras De hacer música Y hay Una sola manera De asegurarla Es en provincias Seguros Si sos un músico Profesional O aficionado Solo que Queremos que te ocupes De lo que te apasiona La música Seguros de instrumentos musicales Asegura tus equipos Contra todo riesgo Robo Y daño material Entra a ProvinciasSeguros Punto com Punto ar Ahora sí Más música Aquí En estéreo Ni siquiera Me dejó La mirada Del adiós De la noche Sin secretos Besar amor En los huesos Y todo lo olvidó Y todo lo olvidó Y todo lo olvidó Lloró la luz De sus ojos Y era el agua De su arroyo Y todo lo olvidó Que siquiera Prometió Hasta lo prohibido Me dio cita Hasta en su olvido Y todo Y todo lo olvidó Ni siquiera Me dejó La mirada Del adiós Si llego De mi colección De mis sonrisas Lamento amor De mi colección La mirada De mi colección De mis sonrisas Lamento amor Se llego Lamento amor Que siquiera Me dejó La mirada Del adiós Se llego De mi colección De mis sonrisas Lamento amor De mi colección De mi colección De mi colección Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Al pasar se escucha un grito Que viene por el pasillo y grita No te vayas hoy Y el día me lo he pensado Yo me iría hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz No te olvides nunca el hijo Y un día le encuentra escrito Tatuado el corazón Die rosas en la mano Sus ojos llenos de llanto y de pastillas Si es que no El cantor ha perdido Imposiblemente existirlo Y sus ojos se lo Y escuchar tu voz Y escuchar tu voz Y escuchar tu voz Y el día me lo he pensado Yo me iría hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz Y escuchar tu voz Y escuchar tu voz Y escuchar tu voz No, no me olvides no 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 Y somos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Muy bien, los chicos de La Berizzo Con No Me Olvides Y Bobby, ¿con qué seguimos disfrutando de este rock and roll? Bueno, los invito a descubrir las sesiones Imperial Un ciclo donde podés disfrutar de la mejor música Junto a una Imperial cerveza especial No te pierdas la próxima sesión Imperial Entrá a cervezaimperial.com.ar Y participá por entradas ¿Cómo se arma la receta musical de los peritos? Yo creo que nuestros ingredientes son básicamente Ganas de tocar, de divertirnos, conexión Ustedes son pioneros ¿Cómo ven hoy el legado del reggae? ¿Cómo ven el reggae hoy en Argentina? Sí, fue agrandando Se fue, en un momento se hizo como demasiado masivo En un momento que decíamos Hay más bandas de reggae acá que en Jamaica Los esperamos en la próxima sesión Imperial Acompañados de buena música Una excelente propuesta gourmet Y una Imperial cerveza especial Hasta la próxima Bueno Seguimos en estéreo un rato más ¿Qué tenemos, Sol? Hoy vamos a seguir conociendo bandas nuevas en el under Que hay muchas y muy buenas Hoy vamos a ver cuál es la que vamos a conocer Dale Tú me has abandonado Dejándome atrás Seguimos conociendo bandas nuevas Y hoy me toca entrevistar a Mike y Shaggy de Kenech ¿Sí? Así es Bueno, ¿en qué andan? ¿Qué música hacen? Bueno, hacemos rock alternativo Vendría a ser una mezcla de rock, pop, punk, harrock Cosas lindas, digamos ¿Cuáles son sus influencias? La banda es muy dispares en cuestiones de influencias Pero para lo que es influencias de la banda en general Nos apoyamos por ahí en Ataque, 77, en Masacre, Cielo Razo, Carajo Más por ese lado Y un show en vivo de ustedes, ¿cómo es? ¿Qué pregunta? Bien, creemos que es bastante explosivo Tenemos igual que Timas, pero bastante explosivo Ustedes están ahí nadando por el Lander de acá, de Argentina ¿Cómo son las otras bandas? ¿Hay mucho talento? Bueno, nosotros vemos siempre acá en este segmento de bandas por barrios ¿Cómo es convivir con esas bandas? Y te digo, está muy bueno O sea, uno por ahí piensa que hay grandes bandas Y hace mucho tiempo que no salen grandes bandas a flote Pero realmente en el Lander se está gestando algo muy lindo Hay muy buenas bandas, muy buenas bandas Chicos, muchísimas gracias por haber venido Pero antes, redes sociales Porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo Quieren conocerlos un poquito más Y así tienen el contacto Sí, bueno, la red social principal con la que nos estamos moviendo Facebook Sería Kenek Oficial Todo junto Para el que no sabe escribir Kenek Es K-E-N-E-K Oficial Twitter.com barra Kenek Oficial Youtube.com barra Kenek Oficial Bueno, muchas gracias Gracias a vos Gracias Seguimos con más programas Seguimos con más en estéreo Muy bien Y aquí llegamos al final de otra noche en estéreo Gracias Mariano Godoy ¿Querés saludar a tus compañeros? Sí, sí Quería nombrarlos y saludarlos Estoy en representación de todo Antiséptico Que son Damián Russo en guitarras Steel Guitars y Teclados Cristian Murias en bajo Y Lucas Rinyuk en batería Hay un agradecimiento especial Muy bien Para la Bienal La gente de la Bienal Luciana Blasco y Margarita Brussone sobre todo Muy bien Muchas gracias Gracias por la visita Gracias La Berizzo Buen rock Nos vamos Se quedan con más música de La Berizzo Nos encontramos la semana que viene Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!